Caracas Magallanes, 3 a 3. Caracas estuvo a un lado de conseguir la victoria, pero aparecieron los hits del equipo navegantes del Magallanes. Antonio Caballero recibiendo el primer strike, sigue lanzando Edgar Ramos por el equipo navegantes del Magallanes. 11 hits para el Caracas, 10 para el Magallanes. Lleva a 2, Antonio Caballero. El Caracas ha dejado a 7 en circulación. 14 en el Magallanes. 14 ha dejado en las bases el equipo navegantes del Magallanes. La cuenta 0 bolas, 12 strikes. El envío de Edgar Ramos. Un poquito alto. Una bola y 12 strikes en la cuenta para Caballero. En el partido tiene un hit en 4 veces al home play. Ahora sí. Se ponchó Caballero para el auto, el número 1. El turno corresponde ahora a David de Davalillo. Absolutivamente buena la actuación que le hemos visto a Edgar Ramos. Vean allí, en el envío ante Caballero. Vio que fue cayendo, se fue enterrando. Y ante el cual falló Caballero. David de Davalillo toma turno. De 4-1 para David en el partido. Noveno bate del equipo Leones del Caracas enfrentando a Edgar Ramos. Empatazo duro por tercera. Perfecta la ubicación de Paz. Segundo out. Del inning número 12. Juego empatado a 3. Corresponde batear al abridor en el lay-up a Howie Clark. Clark hasta ahora de 5-1. Falló. Elevado la segunda. Luego bateó para doble play. Elevado al center field. Conectado hit. Del inning 8. Falló por la vía 63 en el 10. De 5-1 para Howie Clark. Clark de 5-1 en el partido. Ante el derecho Edgar Ramos. En una buena demostración, Ramos. El primer strike dándole a entender al manager César Cedeño. Y a Phil Regan. Quien se incorporará ya para la próxima semana. Que puede ser un pitcher importante para el Magallanes. La recuperación total de Edgar Ramos y de Ramón García. Pueden ser fundamentales para el equipo Magallanes en esta temporada. Contar con esos dos brazos en buen estado. Hite el batazo conectado por Clark entre tercer y señor. Está en primera luego de dos outs. Su segundo hit en seis veces en la noche de hoy. Jerry Hurston al bate. Y hay que vigilar a Clark en primera. Es un hombre bastante rápido. Después de dos outs. El hit de Howard Clark. Se va a dar ahora a Hurston. Que ha sido hombre importante para el Caracas. De 5-3 con dos empujadas. Para Hurston. Vamos a ver la estrategia del manager Armas. Debe salir Clark. Cerrado el lanzamiento. La primera mala. Y este factor. Y ahí va a Cedeño rápidamente a conversar con Ramos. Este factor por supuesto le pone mucha presión a Edgar Ramos. El pensar en la velocidad de Clark en la inicial. Que gran partido. Estamos disfrutando. Los que estamos aquí en el parque José Bernardo Pérez. Y ustedes tranquilos. En sus hogares con TBS. El super canal del centro. El atador de la pizarra nos indica 3 carreras. 12 hits y un error. Para el equipo del Caracas. El error del Caracas. Lo cometió el campo corto Hurston. Y por el Magallanes. 3 carreras. 10 hits y 2 errores. Uno de Richard Paz. Y el otro. Del segunda base. Ender González. Dos bolas sin strikes. La cuenta. En Jerry Hurston. Profundo los jardineros. Tratando de evitar un extra base. Hay dos outs en la pizarra. En problemas ahora Ramos. Repentinamente. 3 y nada la cuenta. Para el bateador de turno Hurston. Prevenido al bate Marlon Roche. Se juega el inning 12 en su parte alta. 3 para el Caracas. 13 para el Magallanes. Por el medio el primer strike. Edgar Ramos. Relevando a Jason Rutgers. Quien a su vez entró en el octavo en lugar del abridor Alberto Blanco. Blanco en un gran trabajo. Rutgers en un gran trabajo. Tres bolas. Un strike. Se vira Ramos. Buena cuenta para que salga Howie Clark. Y Edgar lo hizo bien en el inning anterior. Pero un error de Paz permitió que el Caracas se fuese adelante momentáneamente en el marcador. Tres bolas y un strike. Dos outs. Otro tiro a la inicial. Apuradito regresó allí Howie Clark. Está consciente Edgar de que esto es un buen conteo para que Clark salga a la conquista de la segunda base. Recuerden que la actividad regresará a este parque el próximo miércoles. Cuando el Magallanes reciba la visita de las Águilas del Zulia. El rolling de foul por tercera. No estaba corriendo Howie Clark. Ahora sí va a salir. En cuenta de tres y dos. Hay dos outs. Público del Magallanes pide el ponche. Y allí Raúl Chávez hace la indicación. Tres y dos. Dos outs. Por supuesto va a estar saliendo con el picheo Howie Clark. Los jardineros profundos. En esta situación hay que evitar un extra base. Mis amigos y esta es solo la tercera jornada de la ronda eliminatoria. Estamos en un naciente campeonato. Y este es el primer Caracas Magallanes. Listo Edgar Ramos. En vivo hacia la goma. El batazo por el campo corto. Recoge Luis Rivas. Dispara a la inicial. Se acabó el inning 12. Para el Caracas sin carreras. En la pizarra de Fast Time Sports. En once y medio innings. Tres Caracas. Tres Magallanes. Lino Urdaneta. Juan Carlos Suga. Roger Luque. Gabe Molina. Reni Duarte. Eduardo Martínez. El turno corresponde ahora a José Francisco Malavé. Ante los envíos del zurdo Eduardo Martínez. Abierto el picheo. La primera mala. El Magallanes. Magallanes a buscar la carrera en este duodécimo inning de dejar en el campo al Caracas. Bajo el lanzamiento. En el décimo parecía que ganaba el Magallanes. En el undécimo parecía que ganaba el Caracas. Lo cierto del caso es que esto está 3 a 3. El primer strike para José Francisco Malavé. Buen picheo de este joven Eduardo Martínez a 86 millas por hora. Segundo strike para Malavé. Ha hecho vista ante dos rectas por parte de Eduardo Martínez. Irín 12. Gran juego entre los eternos rivales. Alto el lanzamiento. A batear Malavé en 3 y 2. No se ha visto bien Malavé hasta los momentos. No ha hecho swing ante los envíos de Eduardo Martínez. El envío hacia la goma. El batazo de faula hacia atrás. Ahora sí Cheo fajado allí con Martínez. Qué gran juego de pelota mis amigos. Entre los eternos rivales. Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Por el campo corto. Pierde la pelota Houston. Y llega a salvo a la inicial Malavé. Error para Houston. El segundo que comete en el partido de hoy. Ambos antebatazos de Malavé. Carlos Villalobos es el hombre que viene a consumir su turno. Cuando va a ir un corredor emergente. Este es Ender Chávez. Hermano de Endy. Ender Chávez. A correr de emergente aquí. Cuando el turno corresponde. A Carlos Villalobos. Vamos a ver. Cómo juega. El manager César Sedeño. Porque Villalobos es el mejor bateador que le resta. Teóricamente en este inning. Pues vendrían Chávez, Rivas y Paz. Ya Chávez lo bolearon en una ocasión. Entonces quedaría el turno otra vez para Rivas. Quien ha tenido tres oportunidades para. Dejar en el campo al equipo. Del Caracas. Dos oportunidades. Una en el octavo para poner adelante al Magallanes. Una en el décimo para dejarlo en el terreno. Pero esto es pura especulación. Ender Chávez corre muy bien también. Vamos a ver cuál es la decisión del manager César Sedeño. Primer strike. Está tocando al menos en este primer picheo. Carlos Villalobos. Creo que enseñó Carlos Villalobos ahí en el intento de toque. Hay que estar muy atento a lo que hay a Ender Chávez en la inicial. Porque ese muchacho también. O sea, buena velocidad. Se juega el inning número 12. Ahora no había seña de toque. Cuenta una bola y un strike. Y está tomando muy poco terreno por primera Ender Chávez. Aquí cambiaron la seña. Y estaba jugando cerquita en la grama interior. El tercer avance David Davalillo. La cuenta una bola y un strike. El envío de Eduardo Martínez. Es alto el lanzamiento. La segunda mala. Dos bolas, una strike. Y allí viene Edgar Alfonso. A darle personalmente las indicaciones al colombiano Carlos Villalobos. Bueno, este partido para Edgar Alfonso. Su primer encuentro Magallanes-Queracas. Pero con el uniforme del Magallanes. Ahora en otra situación. Ahora como técnico. Cozzi de tercera del equipo Magallanes. Dos bolas, un strike. Listo Eduardo Martínez. Toca la pelota Villalobos. Difícil la jugada en la inicial. El tiro es malo. La bola se escapa. Viene Ender Chávez por tercera. Lo van a mandar para la bola. Y el equipo Magallanes. Está dejando del terreno a los lobos del Caracas. Toque perfecto por parte de Carlos Villalobos. Y con el error de Henry Blanco. El equipo del Magallanes se lleva el primer duelo entre los eternos rivales. Bueno, qué partido Carlos. Qué encuentro en dos episodios. En el inning 12 comienza el Magallanes con José Echeo Malavé. Basándose por error de Hearthstone. Fue cambiado. Allí entró el corredor emergente Ender Chávez. El toque de Carlos Villalobos. Que no pudo manejar bien Henry Blanco. Con el error en el tiro. Y anotó Ender Chávez para que el Magallanes se llevara su primera victoria ante el Caracas. En esta temporada 99-2000. Pizarra cuatro carreras a tres. Gran victoria en 12 episodios. El pitcher ganador. Resultó Edgar Ramos. El perdedor Eduardo Martínez. La defensa del Caracas. Muy... Con muchos problemas en este inning número 12. Un juego de pelota espectacular. Y que usted por supuesto vio a través de TBS, el super canal del centro. La victoria.